Tú, sólo tú, has llenado de lujo mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, sólo tú, eres causa de todo, mi llanto, de mi deseñado y desesperación. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Somos tu sombra fatal, sombra del mar. Me sigues por donde quieras, como si nació. Y por querer de olvidar, tiro a la borracha y a la petición. Tú, sólo tú, has llenado de lujo mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, sólo tú, eres causa de todo, mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Bueno, sí, continuamos, continuamos rápidamente. Tenemos por ahí a Genaro, Genaro Astro. Fuerte, fuerte aplauso para recibir a Genaro Astro.